Actividad 1 Para mí, lo mejor del Internet es que no cuesta nada. Pero, por esta razón, no limitas el tiempo que pasas en el ordenador, así que puede llegar a ser una obsesión. Para mí, lo mejor del Internet es que no cuesta nada. Pero, por esta razón, no limitas el tiempo que pasas en el ordenador, así que puede llegar a ser una obsesión. 2. Lo bueno para mí es hacer las compras. 2. Los precios en línea son más bajos que los precios en las tiendas. Sin embargo, me preocupo por las notas en el instituto porque a veces los estudiantes copian sus deberes de Internet. 2. Lo bueno para mí es hacer las compras. 3. Los precios en línea son más bajos que los precios en las tiendas. Sin embargo, me preocupo por las notas en el instituto porque a veces los estudiantes copian sus deberes de Internet. 3. Creo que es muy útil estar en contacto con unos compañeros en las redes sociales para hablar de los estudios y hacer preguntas. 4. Lo peor es cuando varias personas están juntas. 5. Creo que es muy útil estar en contacto con unos compañeros en las redes sociales para hablar de los estudios y hacer preguntas. 6. Lo peor es cuando varias personas están juntas y nadie habla porque todos miran la pantalla del móvil. 1. Me gustan los videojuegos en el ordenador, pero aún me gusta más descargar canciones en el móvil y escucharlas cuando estoy en el autobús o en el tren. 2. Me gustan los videojuegos en el ordenador, pero aún me gusta más descargar canciones en el móvil y escucharlas cuando estoy en el autobús o en el tren. 2. Estudio idiomas, así que para mí un aspecto muy útil es el diccionario en línea, pero me gustan más las fotos que saco con el móvil. La calidad es excelente. 3. Estudio idiomas, así que para mí un aspecto muy útil es el diccionario en línea, pero me gustan más las fotos que saco con el móvil. La calidad es excelente. 4. Estudio idiomas, así que para mí un aspecto muy útil es el diccionario en línea. 3. El aspecto que ha tenido más impacto en mi vida es poder leer todas las novelas que quiero en este aparato digital. 4. También es muy útil poder reservar las vacaciones en internet. 5. También es muy útil poder reservar las vacaciones en internet. Reservar las vacaciones en internet. 4. Lo mejor es que en el trabajo, si una empresa necesita algún documento, puedes mandarlo por ordenador y llega enseguida. 4. A veces también hago las compras en la red. 4. Lo mejor es que en el trabajo, si una empresa necesita algún documento, puedes mandarlo por ordenador y llega enseguida. A veces también hago las compras en la red. 5. La semana pasada no había clases y el lunes participé en un concurso de equitación. 6. No gané, pero lo pasé bien. 7. El martes llovió todo el día, así que me quedé en casa leyendo una novela de mi autor favorito. 7. El miércoles no hice nada especial, pero el jueves fui de tiendas con mi amiga Ana y nos gastamos todo el dinero. 8. El viernes fue emocionante porque canté en un concierto en la catedral. 9. Fue muy divertido. 10. Actividad 1 9. La semana pasada no había clases y el lunes participé en un concurso de equitación. 10. No gané, pero lo pasé bien. 11. El martes llovió todo el día, así que me quedé en casa leyendo una novela de mi autor favorito. 11. El miércoles no hice nada especial, pero el jueves fui de tiendas con mi amiga Ana y nos gastamos todo el dinero. 12. El viernes fue emocionante porque canté en un concierto en la catedral. 13. Fue muy divertido. 14. Me encanta jugar al fútbol, pero lo más importante para mí es tocar el piano. Es tan entretenido como relajante. 15. Cada sábado veo una película con mis amigos y creo que ir al cine es lo que más me gusta hacer. 15. De vez en cuando voy al teatro con mis padres. 16. Cada sábado veo una película con mis amigos y creo que ir al cine es lo que más me gusta hacer. 16. De vez en cuando voy al teatro con mis padres. 17. De vez en cuando voy al teatro con mis padres. 18. De vez en cuando voy al teatro con mis padres. 19. De vez en cuando voy al teatro con mis padres. 21. La actividad que prefiero de todas es hacer natación. 21. Aparte de eso, suelo ver la televisión un poco por las tardes. 21. La actividad que prefiero de todas es hacer natación. 21. En mi tiempo libre soy guitarrista en una banda y me gusta mucho tocar con el grupo. 21. Lo que más me gusta es escribir canciones. Es muy creativo. 22. Tres. 23. En mi tiempo libre soy guitarrista en una banda y me gusta mucho tocar con el grupo. 23. Lo que más me gusta es escribir canciones. Es muy creativo. 24. Listening. Actividad 1. 25. Uno. 25. Estuve diez días en el norte de Inglaterra y lo pasé fenomenal. 26. Para mí la comida era rara. En lugar de una típica cocina inglesa, la gente come mucha comida extranjera. 27. La segunda sorpresa fue el tamaño del desayuno, que suele ser enorme, con huevos, salchichas y jamón. 27. La segunda sorpresa fue el tamaño del desayuno, que suele ser enorme. 28. Estuve diez días en el norte de Inglaterra y lo pasé fenomenal. 29. Para mí la comida era rara. En lugar de una típica cocina inglesa, la gente come mucha comida extranjera. 29. La segunda sorpresa fue el tamaño del desayuno, que suele ser enorme, con huevos, salchichas y jamón. 29. Otra cosa que noté fue que los saludos son mucho más formales. 30. Cada vez que conocía a una nueva persona, nadie me besaba, sino que me estrechaba la mano o simplemente me daba los buenos días. 31. Otra cosa que noté fue que los saludos son mucho más formales. 31. Cada vez que conocía a una nueva persona, nadie me besaba, sino que me estrechaba la mano o simplemente me daba los buenos días. 31. Listening. Actividad 2. Mi pueblo, Chipiona, está en la costa, y desde hace cientos de años, la pesca es una industria muy importante. 31. Naturalmente, nuestra santa patrona es la Virgen del Carmen, que cuida a los marineros y los pescadores. 31. Sin embargo, en Málaga cambiaron la tradición en 1981, cuando la Virgen del Carmen fue declarada patrona de todos los amantes del mar, incluso de los que simplemente nadan en el agua. 31. El 16 de julio, llevan la estatua de la Virgen en una gran procesión por el pueblo hasta el puerto. 32. Allí, ponen la Virgen en un barco, decorado con miles de flores, y todos los barcos del puerto dan una vuelta por la bahía, acompañados por música y fuegos artificiales. 32. Listening. Actividad 2. Mi pueblo, Chipiona, está en la costa, y desde hace cientos de años, la pesca es una industria muy importante. Naturalmente, nuestra santa patrona es la Virgen del Carmen, que cuida a los marineros y los pescadores. 33. Sin embargo, en Málaga cambiaron la tradición en 1981, cuando la Virgen del Carmen fue declarada patrona de todos los amantes del mar, e incluso de los que simplemente nadan en el agua. 33. El 16 de julio, llevan la estatua de la Virgen en una gran procesión por el pueblo hasta el puerto. 34. Allí, ponen la Virgen en un barco, decorado con miles de flores, y todos los barcos del puerto dan una vuelta por la bahía, acompañados por música y fuegos artificiales. 34. Listening. Actividad 1. 1. Papá está muy cómodo en su butaca. No está viendo la televisión, porque está leyendo su libro. El perro está dormido a su lado, en el sofá. 36. El perro está dormido a su lado, en el sofá. 36. El perro está dormido a su lado, en el sofá. Papá está muy cómodo en su butaca. No está viendo la televisión porque está leyendo su libro. El perro está dormido a su lado, en el sofá. Dos. Mamá está preparándose para ir a un concierto. Estará en la ducha lavándose el pelo antes de ponerse el maquillaje. Tres. Mamá está preparándose para ir a un concierto. Estará en la ducha lavándose el pelo antes de ponerse el maquillaje. Tres. Tres. Mi hermano está preparando la cena ahora. Está sacando los ingredientes de la nevera y va a lavar la ensalada en la fregadera. Tres. Mi hermano está preparando la cena ahora. Está sacando los ingredientes de la nevera y va a lavar la ensalada en la fregadera. Cuatro. Mi hermana es muy pequeña y por la tarde se va a la cama para descansar un rato. Cierran las cortinas y la dejan dormir. Mi hermana es muy pequeña y por la tarde se va a la cama para descansar un rato. Cierran las cortinas y la dejan dormir. LESNIN. Actividad dos. Al principio pensé que era demasiado caro, pero cuando consideras el jardín y el número de dormitorios, ahora estoy pensando lo contrario. ¿Qué te parece, querida? La mayoría de las habitaciones son realmente amplias, pero el cuarto de baño... ¡Qué decepcionante! Es casi imposible darse la vuelta. Y no hay sitio para nada. ¿Te gusta, Luis? Mamá, aquí en el campo no vive ninguno de mis amigos, y seguro que no hay nada que hacer. Preferimos quedarnos en la ciudad, ¿no, Susana? Pero en la ciudad solo se ven chimeneas y carreteras. Aquí será fenomenal ver las montañas desde una ventana, y los campos y bosques desde otra. Actividad 2 Al principio pensé que era demasiado caro, pero cuando consideras el jardín y el número de dormitorios, ahora estoy pensando lo contrario. ¿Qué te parece, querida? La mayoría de las habitaciones son realmente amplias, pero el cuarto de baño... ¡Qué decepcionante! Es casi imposible darse la vuelta. Y no hay sitio para nada. ¿Te gusta, Luis? Mamá, aquí en el campo no vive ninguno de mis amigos, y seguro que no hay nada que hacer. Preferimos quedarnos en la ciudad, ¿no, Susana? Pero en la ciudad solo se ven chimeneas y carreteras. Aquí será fenomenal ver las montañas desde una ventana, y los campos y bosques desde otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.